Música Aquí en esta ocasión, pues los representantes de las cámaras y asociaciones del sector turístico y del sector de Córdoba, Carlos Maldonado, Secretario de Finanzas, a Hugo Raya, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, a Manolo Agus, también gracias, y bueno, les adelanto también que se abrirá en Michoacán, el capítulo de Michoacán. La tecnología de estas instalaciones y la dignificación de su arquitectura postmoderna se traducirá en más y mejores eventos regionales, que forma parte, por supuesto, del complejo y le adiciona un área exterior, complementará cualquier actividad para coffee break y colocación de stands, entre otros usos que se le puede dar a esta plaza magna. De 3.957 a 4.117 metros cuadrados, como podrán ver, todas las áreas entre compañías. Una vez expuesto lo anterior, me permito describir nuevamente la distribución de las distintas áreas por las que he hecho salones modulares, estación de coctelería, dos almacenes, patio y un acceso desde Avenida Camelinas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Este gran espacio con pasto, con árboles, que es el centro de convenciones. Le agradezco a la secretaria Claudia Chávez por su presencia. A Roberto Molina, empresario. 5W Redactor, revista digital informativa. Gracias por ver el video.